Ay, Federica, ya déjalo nadar. Mira ya, tranquila, Prince. Yo estoy seguro que tu familia me va a querer increíble. Gracias, Manuel. Mira, mi papá es buena persona y a pesar de todo, pues... ¡Papá! ¿Qué estás haciendo en calzones? ¿Qué? ¿Qué tiene? Si son igualitos al traje de baño que usó Michael Phelps en las Olimpiadas. No. Estos tienen una abertura ahí. Michael Phelps. Mira, voy a ir por una limonada. Mamá. ¿Qué? Te pedí que no me pusieras en ridículo. Ahora sí creo que Manuel ya se enojó. Ay, ya relájate, Vivi. En buena onda intégrate, mi hijita. Mira, te prometo que en la comida platico con él. ¡Suege mi papá! ¿Qué es nuestra к No. Dios.